lo que puede haber detrás de los respaldos que se consiguió gustavo petro columna de eduardo mackenzie como aves de malagüero están llegando a la casa de nariz y respaldos de los socios internacionales de gustavo petro el primero en escribirle fue la bada 65 años de dictadura comunista un cable de efe del 9 de octubre dice el gobierno de cuba expresó este miércoles su solidaridad y apoyo al presidente de colombia gustavo petro luego de que el consejo nacional electoral cne formulara cargos a su campaña de 2022 por la presunta vulneración al régimen de financiación el segundo llegó de brasil luis inacio lula da silva salió el jueves en defensa de petro estimó que un país no puede renunciar al debido proceso legal sobre todo cuando lo que está a juego es la voluntad del pueblo expresada democráticamente a través de las urnas lula mostró que no está bien informado sobre el trámite que sigue con lo que es sobre el caso petro el tercer mensaje llegó de caracas 24 años de dictadura comunista en su tono habitual de peleador callejero dioslao cabello el ministro del interior eructó nosotros estaremos a favor de gustavo petro sin dobles posturas entre petro e iván duque yo no tengo nada que escoger está claro que voy a apoyar a petro el 11 de octubre nicolás maduro envió su mensaje se propuso como garante para entrabar las investigaciones del cne sobre petro como será el apoyo de esos dos personajes enviarán dentro de unos días o semanas sus 24 subjoys ruso chinos para destruir las refinerías y los principales puentes de colombia y salvar a petro de la sanción definitiva nadie olvide colombia la intimidación en esos términos lanzada por caracas contra colombia hace unos años en diciembre de 2018 nicolás maduro acusó al presidente iván duque de dirigir planes militares contra la llamada revolución bolivariana y según con prensa le pidió a su fuerza armada prepararse para defender a venezuela y atacar a colombia todo porque la prensa bogotana había revelado que play vil putin había decidido instalar una base militar rusa en la isla venezolana la horchila el cuarto mensaje fue enviado por el grupo de puebla secta internacional que organiza operaciones subversivas en el continente registramos con preocupación la decisión del cne de colombia de abrir una investigación sobre la financiación de la campaña del presidente petro ese grupo particulario pretende dar las elecciones de derecho a la justicia colombiana para el gp lo decidido por el cne compromete de manera extemporánea e inconstitucional el cuero integral del presidente para gobernar el país de manera autónoma y soberana petro no tiene cuero presidencial ni cuero integral llama la atención que el grupo de pueblo utilice la fórmula mágica con la que gustavo petro cree ponerse a salvo de toda investigación de los organismos de control de colombia cuero integral hace unas semanas petro utilizaban la frase cuero presidencial él pretendía que la constitución de 1991 le otorga un cuero presidencial yo demostré que el cuero presidencial no existe que la constitución colombiana jamás lo creó y que ninguna constitución en latinoamérica estados unidos y europa inmuniza a sus presidentes contra toda investigación sanción y institución pese a haber sido elegidos se han cometido delitos petro hijo traer dineros mafiosos para financiar su campaña electoral en 2021 y debe responder como cualquier ciudadano él no está por encima de la ley eso lo saben los magistrados el consejo estado y la cne por eso la investigación avanza ante ello gustavo petro optó por rebelarse contra el orden jurídico del país al gritar que esa diligencia es un golpe de estado creyéndose capaz de calificar la investigación del cne en el grupo de poderla dice se trata de un paso más en el desarrollo de un golpe de estado pasivo que busca impedir la gobernabilidad para la cual fue elegido el presidente de colombia por más de 11 millones de votos el quinto mensaje llegó de caracas el 11 de octubre nicolás maduro pide que colombia lo acepte como garante para evitar el golpe de estado contra petro el dictador exhibió una parte de su plan quiere que brasil nicaragua y los grupos de influencia creados por el chavismo entre en acción contra colombia y que la celac comunidad de estados latinoamericanos y caniveños y el grupo alba dsp monten un proceso de diálogo para enredar la acción del cne y depraudar a la ciudadanía colombiana que exige toda la verdad sobre los dineros que financiaron la campaña electoral de gustavo petro nadie olvida en colombia la violenta represión ordenada por maduro luego de la victoria de edmundo gonzález el pasado 28 de junio nadie olvida en la casa de brujas desatada contra la líder de la oposición maria corina machado antes y después de esa fecha como colombia podría admitir que un individuo así logre inmiscuirse en un asunto tan vital para la democracia que pretende maduro con esa propuesta que autoridad moral pueden tener los días canel mauro ortega y luna para defender a petro después de los crímenes que esa gente ha cometido con sus pueblos el respaldo de los totalitarios no sacará a petro de aprietos tales maniobras lo hunden más y más la intervención directa de los dictadores del continente desde que llegó a la casa de nariz o petro impulsa una guerra civil de baja intensidad contra colombia lo revela su empeño rabioso contra la economía del país y la marginalización de las fuerzas militares y el policía así como sus insultos contra la constitución contra los periodistas contra la justicia contra los trabajadores su infame reforma en la salud y en las pensiones es la punta del iceberg por eso la influencia que ejercía entre los que votaron por él en mayo junio de 2022 se ha agotado petro cree que llegó el momento de recibir ayuda directa de las dictaduras que no ayudaron a trepar al poder atención entonces las propuestas de maduro cuba brasil y del grupo de pueblo es una cosa y oculta algo muy grave si van a tumbar del gobierno vamos por el poder gesticula petro traducción petro cree que podrá desatar la violencia de masas es decir la vasta acción depredadora de las pandillas armadas que él utilizó en el mal llamado estallido social de 2021 petro quiere repetir eso y contar con la complicidad de los dictadores comunistas para desmantelar al cnn y las instituciones y amordazar a la prensa repetir el baño de sangre de 2021 no será fácil la popularidad de petro es baja y las masas populares no saldrán por él a las calles por eso espera que maduro y cuba intervengan y no sólo con actos de soft power como la guerra digital de las bodegas bolivarianas la intensificación de la propaganda anti occidental y de los distractores psicológicos también existen otros juegos los golpes de las organizaciones narco comunistas los ataques cibernéticos destinados a paralizar hospitales puertos y aeropuertos para agravar el desabastecimiento de bienes y medicinas las formas de ese tipo de guerra pueden ser escaladas entrada de más dineros tropas agitadores y organizadores bolivarianos desplazados de diplomáticos asesores inmigrantes gracias a la eliminación de los controles de fronteras y del desmonoramiento de las fuerzas legítimas del estado los heroicos impulsores de la investigación del cine y el país en general deben admitir que el proceso es sobre todo político no sólo judicial y que las mayorías opositoras deben combinar muchos tipos de acción legal como la colecta información el respaldo a los periodistas y juristas ya los actores de la oposición la organización y movilización disciplinada y ágil de las bases y la centralización de la orientación para hacerle frente a la acción brutal del petrismo con respaldo bolivariano si petro insiste en sabotear la acción del cine y de las instituciones el país queda en libertad de desconocer las circulares decretos y leyes petristas y acudir a la desobediencia civil y militar